Rocío Pineda, Bochim. Muy buenas tardes, señor canciller, Luis Videgaray Caso, sea usted bienvenido y siempre al Senado de la República. En el marco de la glosa del quinto informe de gobierno, en primer lugar, queremos reconocer el desarrollo y el dinamismo que ha tenido la política exterior mexicana en las diferentes regiones del mundo, que hoy nos posiciona en el ámbito internacional como un país más proactivo y un socio estratégico, lo cual es resultado de sus buenos oficios y de la altura de miras que ha tenido esta administración encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto. En mi grupo parlamentario consideramos que el balance de este último informe, penúltimo informe, muestra datos contundentes que nos dan certidumbre de que México está enrolado en la senda de un crecimiento sostenido, que pese a la complejidad mundial, tenemos estabilidad macroeconómica, solidez financiera, y presencia internacional, lo que permitirá consolidar las metas y los objetivos del plan nacional de desarrollo. Por lo cual, este último año será determinante para concretar las acciones emprendidas, y aunque la agenda de temas es cada vez más amplia y compleja, por las conyunturas tan cambiantes, las acciones en materia exterior, deberán ser muy puntuales para consolidar nuestro liderazgo regional y responsabilidad global. Consideramos que la diversificación comercial y la búsqueda de nuevos horizontes debe ser una prioridad. La Alianza del Pacífico es un gran ejemplo y una oportunidad porque ha logrado consolidarse como un mecanismo de integración exitoso y efectivo para América Latina, siendo un referente internacional por el grado de ambición en sus metas y objetivos que hoy llama el interés internacional de cincuenta y dos países observadores. En tan solo seis años de existencia, un breve tiempo, si así lo podemos comparar respecto a otras iniciativas, y el grado de ambición que ha tenido, se ha logrado grandes resultados. La propia entrada en vigor del acuerdo adicional al protocolo marco de la Alianza del Pacífico, ha permitido conformar el área de libre comercio más grande de la región. Un mercado de doscientos veintidós millones de personas que representa el cuarenta y un por ciento del PIB de América Latina y el Caribe, convirtiéndonos como bloque en la séptima economía mundial, y en conjunto ya somos un en un séptimo mayor exportador del mundo, y abarcamos como alianza el cincuenta y cinco por ciento del comercio de la región en el mundo. La red de más de cincuenta tratados de libre comercio de la alianza, hoy facilita el acceso a más de sesenta mercados, y nos permite atraer el cuarenta y tres por ciento de la inversión extranjera directa que llega a América Latina. En este sentido, la alianza del Pacífico se perfila como la mayor oportunidad que México tiene para consolidarse en la región a través del fortalecimiento del comercio intrarregional y con la región Asia-Pacífico. Quiero comentarles, señor canciller, que la semana pasada participé en la reunión de trabajo con el cuerpo diplomático de los países miembros y observadores de la alianza del Pacífico, desde la comisión interparlamentaria de seguimiento a la alianza en la ciudad de Bogotá, Colombia. Dentro de los temas que abordaron, destaca el interés y las expectativas que se generaron con el anuncio en la cumbre de Cali que usted señaló, de la nueva figura de estados asociados de la alianza. La necesidad también la plantearon de claridad sobre alcance, sobre los alcances que este mecanismo implica y de cómo será la relación con Australia, Canadá, Singapur y Nueva Zelanda. Por lo cual, considero oportuno, pues, manifestarle su interés de tener una mayor explicación de cómo será este mecanismo y cómo esta coyuntura coadyuvará a los objetivos que se han planteado los países integrantes de la alianza del Pacífico. respecto a este tema, quiero comentarle que en el ámbito parlamentario existe consenso e interés sobre la alianza. Los integrantes legisladores de la Comisión de Acompañamiento Legislativo, independientemente de su posición respecto a los gobiernos, todos han manifestado su apoyo incondicional a estos a estos mecanismos que han implementado nuestros gobiernos, así como a los protocolos, al primero y segundo protocolos modificatorios del acuerdo de la alianza del Pacífico. Por otra parte, señor secretario, sabemos que la organización de los estados americanos es el principal foro gubernamental, político, jurídico y social de América. Es el organismo regional de más amplia membresía en el hemisferio y destaca por contar con una estructura institucional y jurídica sólida. México como miembro fundador de la OEA y uno de sus principales contribuyentes participa activamente en la organización y ha contribuido a su fortalecimiento y a focalizar sus acciones hacia aquellos temas prioritarios en los que ofrecen ventajas comparativas. En ese sentido, le agradecería que nos comparta cuáles fueron las expectativas y objetivos que nuestro país al hospedar a cuarenta y siete países y en este periodo, pues en esta reunión que se tuvo en nuestro país, cuáles fueron los principales resultados y de qué forma contribuyó México para alcanzarlos. Agradezco de antemano su atención. Muchas gracias, senadora. Por favor, señor canciller. Gracias, presidente. Gracias, senadora Pineda. Toca usted dos temas importantes para la región latinoamericana del Caribe, que son en primer lugar la Alianza del Pacífico y en segundo lugar la Organización de Estados Americanos. La Alianza del Pacífico indudablemente es la plataforma de integración latinoamericana más exitosa de los últimos tiempos. Tiene apenas seis años de creación y los logros son ya relevantes y concretos. En materia de libre circulación de bienes y servicios, el 92 por ciento del comercio entre los cuatro países ya está liberalizado y el restante ocho por ciento tiene un calendario para su liberalización. En materia de circulación de capitales, hemos integrado ya el mercado, el primer mercado de valores integrado de América Latina, el Mila. Si alguien pregunta cuál es el mercado de valores más grande de América Latina, no es la Bolsa de Brasil, no es la Bolsa de México, es Mila, el mercado de la Alianza del Pacífico con un valor conjunto de 790 mil millones de dólares de capitalización y 300, 705 emisoras. La libre circulación de personas también ha sido un éxito importante, se eliminaron ya todos los visados, ya no hay visas entre los países de la Alianza del Pacífico y sus residentes extranjeros permanentes y el turismo a México de nuestros tres aliados, Chile, Colombia y Perú, ha crecido en más de 100 por ciento desde 2012. Y en materia de cooperación tenemos una gran cantidad de proyectos, incluyendo becas en la plataforma de movilidad académica, compartimos instalaciones diplomáticas, eso nos permite gastar menos en las embajadas y ser más eficaces en varios países del mundo. Y la Alianza del Pacífico es una plataforma abierta, es una plataforma que cuenta con 52 estados observadores y como usted bien advierte, ahora se ha decidido dar en Cali, en la cumbre de Cali, el siguiente paso que es la creación de la figura del estado asociado, no solamente ya estado observador, sino estado asociado, y se han elegido cuatro primeros países como estados asociados, que son Canadá, Singapur, Nueva Zelanda y Australia. ¿Qué significa ser un estado asociado? Significa entrar en un acuerdo de libre comercio con la Alianza del Pacífico, ni más ni menos. Y es un proceso que ha iniciado, es un proceso que contribuye a la diversificación de las relaciones económicas de México en el mundo. Y comprueba una vez más que la Alianza del Pacífico es un instrumento vigoroso, es un instrumento que tal vez no se conoce mucho, sin embargo, aporta mucho a México. Por cierto, senadora, le comento que el día de ayer el Ejecutivo Federal envió al Senado de la República los dos protocolos modificatorios para el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, que estamos seguros que serán bien recibidos por el Senado de la República para su eventual ratificación, si así lo considera el Senado. Con respecto a la OEA, la organización sin duda tiene retos importantes y tal vez el reto más importante es el reto presupuestal. Particularmente a México le preocupa la vulnerabilidad presupuestal del sistema interamericano de derechos humanos, específicamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso propusimos en esta Asamblea General el que se duplique en un plazo de tres años el presupuesto, lo cual se logró, fue aprobado de manera unánime en la reciente Asamblea y esta decisión es fundamental porque partelece la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos y la Corte de Derechos Humanos. Una comisión que no tiene presupuesto, que tiene que estar pidiendo donaciones, que depende de aportaciones de terceros, corre el riesgo de perder autonomía, grados de autonomía. Es importante que haya un presupuesto por parte de los Estados miembros y creemos que es tal vez uno de los logros más importantes de esta Asamblea, como lo son también la resolución en materia de migración, que es parte del proceso que nos llevará al Pacto Global de Migración del año que entra en Naciones Unidas. Y algo muy importante es el plan de acción en materia de pueblos indígenas, que da certeza a la implementación de la declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas del año pasado. México es un participante activo en la OEA, creemos en la organización y seguiremos participando en ella para fortalecerla y que sea un espacio de defensa de los intereses de México y de grandeza del continente latinoamericano y caribeño. Muchas gracias. Muchas gracias, señor canciller.